bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos y me paso a paso le quiero mandar salud es a mi gran amigo gerardo gonzález allá de la ciudad de la ciudad de istan del río nayarí aquí tengo la cachucha con él que él nos regaló de su programa es un programa en el sur de nayarí principalmente en la ciudad de istan del río nayarí con noticias temas comunes de la vida diaria lo pueden encontrar en las redes sociales especialmente en facebook se llama cotorreando con gerardo si estás interesado en saber en conocer temas noticias cultura lo que sucede en el sur de nayarí principalmente la ciudad de istan del río nayarí ahí encuentras a cotorreando con gerardo con gerardo es un programa un programa magnífico te lo recomiendo tuve la oportunidad de 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 con de ir aquí a la oficina de este programa y aquí tengo la bendición una cachucha saludos allá para cotorreando con gerardo y aquí vamos a ver aquí tenemos un problema el el día de hoy le voy a mostrar a todos ustedes a muchas veces tú no quieres prender tu desbrosadora tu motosierra tu soplador cualquier motor de dos ciclos los síntomas son los mismos y las reparaciones son las mismas claro que cambia que 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 cambia de de motor a motor un poco pero eso eso solamente son son detalles si puedes reparar una motosierra de dos ciclos pasa poder a poder reparar una desbrosadora de dos ciclos o cualquier otro motor aunque sea diferente ahora vamos a hablar es esta desbrosadora no está aprendiendo no está aprendiendo el problema que tiene primer identifique primeramente que el bombillo al apachurar mi bombillo no está moviendo la cantidad de gasolina correcta lo pueden ver en mis cortos también te tengo a en este canal hay cortos puedes ir a los cortos y puedes ver ahí puedes ver exactamente lo que estaba haciendo esta desbrosadora que cuando apachuraba mi bombillo no no pasaba gasolina qué pasa abres el carburador y está completamente limpio no no tiene ningún problema exactamente muy mucha gente los limpia hacen lo correcto usan limpiador de carburador lo limpian lo sopletean con aire y sin embargo no trabaja entonces que lo que hacen ellos muchos toman el carburador lo tiran y compran uno nuevo y déjame explicarte que para estas marcas kraft man estamos hablando uno una desbrosadora de de ciento ochenta y nueve dólares ya ahorita con la inflación inflación en el año de del dos mil veinticuatro pero éstas hace hace dos años valían ciento cuarenta y nueve dólares entonces qué pasa que vas a comprar un carburador de 60 dólares se lo ponen el mecánico les cobra otros 50 60 dólares están pagando más de la mitad del precio que vale uno nuevo casi están comprando una desbrosadora nueva cuando el problema es muy le voy a mostrar lo que podría ser y lo que resulta en estas ocasiones deben de entender que no no te voy a garantizar al cien por ciento que éste es ese problema porque hay hay varias cosas que ocasionan en este problema pero la mayoría haría la mayoría de las veces este es el problema te lo voy a explicar hay una es está listo aquí vamos al grano ok perfecto voy a explicarte aquí pon a atención cuida cuidadosamente y cotorreando con gerardo aquí voy a explicarles a ustedes hay una parte en el carburador aquí donde va un filtro alámbrico este es mírenlo el original es un filtro muy grueso que con un poquito de basura se va a tapar completamente aunque lo limpies puede trabajar un tiempo no más y luego te va a causar los mismos problemas o muchas veces limpiando eso lo sigue dándote el mismo problema pero aquí está la solución con mucha atención toma un carburador usado es eso es que ya no sirven y se tiran a la basura aquí tomé yo uno y busca un filtro alámbrico delgadito 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 mira mira lo delgado que está este y te voy a mostrar el original lo grueso que está en mi izquierda aquí está el original en mi izquierda puedes ver lo grueso que está el filtro alámbrico original del carburador y el otro lo delgadito que está bueno la solución es cambiar el filtro tú cambias tu filtro aquí quitas el grueso que venía en tu carburador y pones el filtro delgadito lo cambias limpias con el limpiador de carburador sopleteas todo incluyendo el filtro que vas a poner por si las dudas en que esté un poquito sucio y lo pones para atrás armas para atrás y vamos a probar si eso era aquí el problema acuérdate estas personas ya limpiaron ya limpiaron este carburador antes ya lo abrieron lo limpiaron y no le resultó y lo trajeron aquí pon atención voy a limpiarlo todo lo voy a armar para atrás y lo vamos a poner en el carburador y lo vamos a echar a andar para ver si ese era el problema para confirmar lo que te estoy enseñando están listos si no es que sin se necesita carburador nuevo pero como te expliqué la mayoría de las veces este es el problema están listos vamos al grano vamos al grano yo cuando limpio los carburadores ni siquiera quito este tornillo no hay necesidad ok vamos aquí limpiando ahora si el que voy a poner el filtro alámbrico agárralo muy bien ok ahí está aquí estoy haciendo algo muy mal dispenseme no estoy usando guantes para protegerme porque el limpiador de carburador te puede quemar las manos voy a usar los guantes para protegerme ok esta es la manera de correr correcta voy a subir voy a hacer un video para recomendarte qué tipo qué material qué tipo de guantes necesitas ok entonces ya le explayamos usamos la manguera de aire rápidamente aquí vamos a usar el aire que es muy 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 importante vamos a usar el aire que es muy importante ok ok armar hasta usas un tornillo los mismos tornillos que sostienen el carburador es lo que vas a usar mira esta seña aquí esto que está hinchadito lo provocó eso entonces es una guía que te sirve para poner el diafragma para atrás ok vas a ver rápidamente 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 la está estacionando y 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 aprieta aprieta ok ok te recomiendo que empieces con la pistolita con el taladro de batería la 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 este y termines y termines haciéndolo con la mano ok vamos a poner todo rápidamente para atrás y aquí está listo ok ok este es el carburador viejo que usé para quitar el filtro alámbrico ahí ok vamos para atrás el negro es el de la gasolina verde va ahí ahí está lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora vamos a ponerlo aquí aquí vamos a poner este aquí ahí ahí está y 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 no sabe lo que está haciendo vamos a ver ahora 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 a él vamos a ponerlo en ahogador 5 5 veces vamos a abrir el acelerador completamente al mismo tiempo que en el ahogador metido vamos a quitar ella quiso prender vamos a quitar el ahogador vamos a regular el carburador vamos a regular este carburador usa un usa un pacman 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 que lo puedes comprar tu en amazon lo puedes ordenar todo el juego vienen como 6 o 8 carburadores ah con ah perdón con 8 desarmadores para ajustar carburadores mira y y y te mandan a que aquí tu ah tu bolsita para meterlos ahí y vamos a regular eh nos vamos a ir al del aire aquí o el de velocidad alta técnicamente hablando y vamos a ver si cambia el sonido aquí están listos vamos aquí voy a voy a lograr voy a hacer esto permítame un segundo lo voy a poner así para a que lado oh low ok un segundito déjame ponerlo aquí no 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 ok perfectamente aquí tenemos un problema que el ahogador no apaga pero ese es otro problema que el ahogador no apaga pero ese es otro problema que el ahogador no apaga ese es otro problema ese es otro problema así lo así lo vamos a dejar a de déjeme ver rápidamente a voy a hablar con el cliente si quiere que le repare ese problema pero ya ahora si prende se fijan que se fijan ustedes que la partecita que le cambié al carburador no hay necesidad no hay necesidad no hay necesidad no hay necesidad de comprar un carburador nuevo la mayoría de las veces la gente lo limpia lo reconstruye y ese esa parte que viene de la fábrica ese filtro muy grueso causa muchísimos problemas bueno ya vamos a llamar al cliente para para que venga para 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 que venga a por él a pues ojalá que les haya servido este este video hay tanto tanto que enseñar tanto que explicar tanto que explicar pero que pasen todos un buen día abrazos suscríbanse al canal hagan comentarios compartan con sus amigos y apóyenme con los con los me gusta y con o con los con los likes y acuérdate que la palabra de Dios dice en Juan capítulo Juan capítulo 10 versículo 10 dice yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Cristo vino para que tú tengas vida y tengas vida y tengas vida en abundancia así que nos vemos en el siguiente video hasta pronto